¡Hola, Picle! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, porque yo uso casco siempre. Hola, mi amor. Mami ya llegó. ¡Hola, mami! ¿Qué? ¿Te hizo cargar las compras? No me molesta. Gracias, Picle. Qué bueno es tener un hombre de verdad en la casa para cambiar. ¡Concierto en Malmayor! Está bien, mamá. ¿Te quedas en casa, Picle? ¿Fiesta de viernes en la noche? Mis padres me permiten quedarme. Bien, hasta mañana. Iré a dormir, chicos. Debo volver al aeropuerto en ocho horas, así que les pediré que hagan silencio, Picle. No cantaré la canción de las 3.33. ¡Tres, tres, 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 tres! ¿Picle? Se lo prometo, mamá de Mami. ¡Buena onda! ¡Los amo! ¡Qué lindo! ¿Qué te tocó? Un flamenco. ¿Qué te tocó? Me tocó otra tortuga, creo. Viejo, el delfín nunca sale. ¡Picle, dejaste la ventana abierta! No, no lo hice. Nadie debe vernos. Las criaturas de cristal son para menores de seis. Hola, chicos. ¡Mañosapas! No digan mi nombre. Mañosapas. Eh, sí. Es genial que hayas decidido aparecer así de la nada. Pero solo por curiosidad. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Bien, escuchen. Les voy a hablar de esto sin vueltas. Unos mafiosos pueden o no estar buscándome por algo que tal vez ocurrió o no. Necesito un lugar donde ocultarme. Amigos son amigos y somos amigos, ¿cierto? ¿Mafiosos? Eh, no lo sé. ¡A mi túnel! Suena peligroso. Vicks, tal vez nunca más tengamos chance de ser sus amigos. Mañosapati es un autobús de fiestas. Si no subimos ahora, quizás no vuelva a parar. Sí, supongo que tienes razón. ¿De qué se trata todo esto? Ah, sí. Estamos pasando mucho tiempo aquí. Decidí arreglar un poco el túnel. ¡Es lindo! Bueno, ¿qué decidieron? Claro, por supuesto que somos amigos. ¿Puedes quedarte aquí? Genial. En primer lugar, los amigos ayudan a otros amigos a borrar las huellas de los teléfonos. Pondré unos jalapeños en el microondas. Oye, Picle, ¿qué esconde Manny bajo esa sábana? Eh, son solo criaturas de cristal. Son de los mejores animalitos educativos. Sí, tonto. Ya sé lo que son. He perdido mi tiempo con ellos. ¿En serio? Ah, sí, ya lo sé. Formaste cuchillos y luego intentaste venderlos en el mercado ilegal de cuchillos, ¿cierto? No, hermano. Amo legítimamente a los animales. Yo amo legítimamente a los animales. ¡Hey, bocadillos listos! Prepárense para... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué están haciendo? Manny, ¿a Patty le gustan las criaturas de cristal? ¿Qué hace un juguete de bebés aquí? Oh, parece que el hombre adulto es muy adulto para juguetes de bebé. Oye, hombre adulto, ¿qué planes tienes para hoy? Hola, Maxudor. Ah, espere, por favor. Su doctor le hablará desde su teléfono trasero. ¡Al fin! Hola, Maxudor. Tiene enfermo su trasero. ¡Es terminal! Oigan, es mi turno. Pásame el teléfono. Hola. Hola, ¿hablo con Julian? ¡Shh! Silencio. Sí, habla Julian. ¡Quiero mi dinero, Julian! ¡Págame de una vez! ¿Amas a tu madre? ¡No te agradará verla bajo un autobús! ¡Hajajajajajajajajaja! ¡Gracias!